¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer una clase de gimnasia más suave, ¿vale? Vamos a utilizar dos cartones de leche o de agua y una escoba. Calefamos un poquito, hombros. Separas un poquito los pies, flexionas un poquito las rodillas, inhalar, exhalar. Haz rotaciones de hombros bien grande, toma aire. Arriba, abajo, otra vez y ahora vamos a hacer cuatro hacia adelante. Uno, dos, más. Bien grande, todo lo que puedas. Vale, vamos a apoyar la escoba, nos vamos a sujetar de ella y vamos a hacer rotaciones de cadera. A un lado y al otro. Ahí, poco a poco, todo lo grande que tú puedas. Un poco más. Siempre pujando la columna hacia arriba, relajar los hombros. Un poquito más. Y ya está. Ahora sí las rotaciones con las rodillas, si se fuera. Cuatro más. Y cambiamos, al revés. Y cuatro más. Tres, dos y uno. Vamos a utilizar la escoba para calentar un poquito. Inhalas, toma aire. Exhala, bajas. Alargarme los brazos. Estirame los codos. Inhalar, exhalar. Hacia arriba. Hacia abajo. Una vez más. Ahora vamos a ir a la escoba al suelo. Entra abajo redondito. Cae la cabeza, caen los hombros. Redondito hacia abajo. Siempre con las rodillas un poquito flexionadas. Haremos cuatro también. Cae la cabeza, caen los hombros. Y vértebra, vértebra. Haremos cuatro también. Cae la cabeza, caen los hombros. Redondita la columna. Hasta donde llegues, por supuesto. Una vez más. Y ahora le vamos a crear el movimiento de llevar los brazos hacia arriba. Redondita la columna. Llegas hacia abajo. Subes poco a poco. Elevas los brazos. Haremos cuatro de cazo, ¿vale? Al suelo. Arriba. Al suelo. Y arriba. Una vez más. Caen la cabeza, caen los hombros. Le quedo arriba. Separar los brazos. Separar los pies. Vamos a ir hacia un lado. Y hacia el otro. Flexionas un poquito las rodillas, ¿vale? Estirando un poquito los brazos. La musculatura de la espalda. A un lado y a otro. Dos más. El último. Al revés. Bien. Ahora te colocas la escoba a la nuca. ¿Sí? Intentamos llevar la mano hacia el pie contrario. A un lado y al otro. ¿Vale? Puede ser que te resulte bastante incómodo o difícil. A quien le cuesta mucho tenerlo arriba. Pues lo hacemos desde abajo. Al pie. Flexionas un poco las rodillas. Tanto para subir como para bajar. Los pies bien separados. Ahí. O dos. Quien pueda. Pues desde aquí. Con un lado y al otro. Un poco más. Uno más a cada lado. Muy bien. Y seguimos. Ahora ponemos un poquito los talones. Las rodillas. Ahí. Talón arriba, talón abajo. Talón arriba, talón abajo. Y le agregamos los brazos. Delante, abajo. Delante, abajo. Uno, dos. Uno, dos. Seguimos ahí. Un poco más. Y ahora lleva la pierna hacia atrás. Flexionando un poco la pierna de apoyo. Ahí. Muy bien. Inclinación de columna. Elevación de los brazos. Alcura de hombros. Dos. Y más arriba. Un lado y otro. Poco a poco. Haremos cuatro más. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Vamos a dejar un pelín la escoba en el suelo. Para hacer rotaciones de cadera. Hacia un lado. Tres. Cuatro. Hacia el otro. Dos. Y uno. Y ahora pasitos. Dos. Ahí. Abro, cierro. Abro, cierro. Abro, cierro. Abro, cierro. Un brazo arriba. Y el otro. Ocho. Siete. Tres. Dos. Una más. Vale. Quédate. Levanta las piernas. Ahí. Una y una. Abriendo cadera. A un lado y al otro. Un poquito más. Y podemos agregar aquí también brazos. ¿Sí? Las manos hacia las rodillas. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Vuelve dando la suerte de cadera. A un lado y a otro. Y cambias. Al revés. Y vamos a hacer un último ejercicio de calentamiento. Que lo puedo hacer ahí, suave. De un lado a otro. O saltando un poquito. ¿Sí? Entonces, gimnasia suave. Y recorremos. A un lado. Al otro. A un lado. Al otro. Ocho. Siete. Cinco más. Y ya está aún. ¿Vale? Y comenzaremos la clase de hoy. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Venga. Comenzaremos con la clase, entonces. Vamos a quitar la etiqueta. Que ya hemos centrado un poquito de calor. Y vamos a coger los cartones de leche o de agua, ¿eh? O lo que tú prefieras. Aquí tenemos un litro con cada cartón. Pueden ser un litro y medio de las botellas de agua. ¿Sí? Un poco de bíceps. Ahí. Uno y uno. Vamos a hacer veinte repeticiones. Siguo de los codos. Máximo recorrido. La espalda recta. Las rodillas un poquito flexionadas. Diez repeticiones más. Siguo de la espalda recta. Dos. Cuatro. Vamos con los dos a la vez. Veinte más. Máximo recorrido. Lo más importante en bíceps es mover el codo para poder exhalar el músculo. Y con los trabajos del bíceps. Diez. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Haremos cinco grado. Cinco al otro. Cuatro. Cuatro. Cambia. Tres. Dos. Y uno. Tres. Y tres. Dos. Y dos. Volvemos a cinco. Uno y uno, perdón. Hasta cinco otra vez. Dos, dos. Tres, tres. Cuatro, cuatro. Y cinco, cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Vale. Un plico. Veinte. Los dos a la vez. Y cambiamos. ¿Vale? Tres, cuatro, cinco. Codo siempre quieto. La espalda recta. Diez repeticiones más. Tres, cuatro, cuatro. Tres, siete, seis, cinco, cuatro, cuatro, tres. Vamos a entrenar un ejercicio de brazos con un ejercicio de piernas, ¿vale? Vamos a empezar con uno de piernas. Dejamos los cartones de leche, de agua, lo que prefieras. Y vamos a utilizar las copas solo a modo de apoyo. Lleva una pierna de lado, la columna hacia arriba. Puedo volver al suelo o puedo mantener la pierna en el aire sin apoyo. Haremos veinte solo, ¿sí? Quince más. Columna arriba, pierna arriba. Diez repeticiones más. Flexiona un poquito la pierna de apoyo. Y hasta donde puedas. Venga, una más. Ahora la misma pierna se va a ir hacia adelante. A la vez tú empuja la columna hacia adelante. También veinte, ¿vale? Flexionando siempre un poco la de apoyo. Seis. Siete. Ocho. Y las repeticiones más. Quedan cuatro. Y cambiamos. Tres. Dos. Y uno. Vale, cambiamos. Vamos para otra pierna. Igual. Ve entre veinte. Flexionas un poquito la rodilla. Empujas la columna hacia arriba. Y elevas la pierna hasta donde puedas. Diez más. Dos. Hacia adelante. Recuerda que puedes tocar el suelo o mantener la pierna en el aire. Siempre empujando la columna hacia arriba. Aprendas un poco el suelo. Aprendas un poco el doble. Y te ayudas con la escoba. Diez. Y apretada. Músculo apretado. Nueve. Y diez. Vale. Vamos a volver a la primera pierna antes de pasar otro ejercicio de brazos. Vamos a mantener la escoba arriba. Y combina con los dos. Lateral. Frontal. Lateral. Frontal. Tres. Cuatro. Sobre todo, no levantes los hombros. Manténlos abajo. Tres. Últimas diez. Cambiamos de pierna. Y volvemos a los cartones de leche o de agua. Doce. Trece. Y epa. Catorce. Tres. Y se mueve. Venga, el último. Lateral. Frontal. Bien. Otra vez los hombros. Y cambio de pierna. Arriba. Lateral. Frontal. Uno de cada. Abdomen apretado. Rodilla estirada. Y la escoba arriba de la cabeza. Otra opción. Si te alcanzan los hombros. Colocamos la escoba delante de ellos. Última diez. Empuja las espaldas hacia arriba. Arriba. Trece. Catorce. Quince. Dos veces más. Uno. Y dos. Vale. Pasaremos a otro ejercicio de brazos. Vale. Entonces vamos a dejar la escoba. Vamos a seguir con trabajo. De brazos. Ahora vamos a hacer hombros. Con los cartones. O en el agua. Separamos los pies. Flexionamos un poquito las rodillas. Y vamos a ir a un lado. Y al otro. El codo ha de estar un poquito flexionado. ¿Sí? Ahí. Uno y uno. Eso es. Haremos veinte. Consejo. Ponte una música que te guste de fondo y lo vas siguiendo y te animarás muchísimo más. Seis. Las rodillas están un pelín flexionadas. La columna recta. Ocho. Nueve. Diez más. Diez. Diez. Por eso, mirad, ¿eh? Están. Las manos a la altura del hombro. Cuatro. Cinco. Seis. Diez. Nueve. Nueve. Vale, chicos. Ahora vamos a ir con los dos. Veinte repeticiones. De elevaciones laterales. Diez. Diez repeticiones más. Y la miramos un poquito. Dos. Teo. Cuatro. Vale. Lo mismo lo vamos a hacer hacia adelante. Uno y uno. Veinte y veinte. El codo está siempre flexionado. Elevas la mano hasta la altura del hombro. La espalda recta y quieta. Ocho. Nueve. Veinte. Diez más. Y luego vamos a ir otra vez con los dos. Y luego vamos a combinar los dos. Cuatro. Cinco. Cinco. Ocho. Nueve. Vale. Vamos con los dos. Veinte elevaciones. Tres. Tres. Trecho más de orillas. Abre el abdomen. Es importante también tener el concepto de que subo los brazos, pero bajo los hombros. ¿Vale? No subo los brazos y subo los hombros. Siempre los hombros abajo. Tienes repeticiones más y ya lo tenemos. Tres. 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 Seis. Dos más. Combienlos ahora. Uno de lado, uno delante. Veinte más y ya está. Y volvemos a las piernas. Tres. Tres. Cuatro. Siguiendo la espalda. Las últimas diez. Continuando siempre en la posición de espalda quieta. Rodillas en flex. Ya casi lo tenemos. Cinco repeticiones. Cinco. Cuatro. Tres más. Dos. Último. Uno más. Vale. Dejamos los cartones de leche. Y volvemos a la escoba. Vale, chicos. Seguimos con la escoba. Vamos a otro de piernas. Nada. Es pasar el cuerpo, el peso del cuerpo, perdón, de un lado hacia otro, simplemente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que la rodilla no se vaya por fuera de donde está el pie. Cinco. Seis. Seis. La espalda recta. Llevas el culo un poquito hacia atrás. Nueve. Haz diez más. Con la escoba delante de tus ombro. Dos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Haz diez más. Con la escoba encima de tu cabeza. Hay que apretar el abdomen. Tres. Cuatro. Cinco. Nueve. Nueve. Vuelve delante del hombro. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y los últimos. Abajo. Un momento más. Cuatro. Tres. Dos. Antes de ir al suelo, ahora nos vamos a ir al suelo. Dejamos la escoba y volvemos a bajar la tenencia. Hacemos un ejercicio de pie y luego nos vamos a ir al suelo, ¿vale? Para ejercicios en el suelo. Vale. Hombros. Hombros. Hombros del tobillo superior. Vamos a seguir lo mismo que hemos hecho antes. Hacíamos uno y uno. Veinte repeticiones. Y luego los dos otros veinte. Lo mismo que te decía antes. Sube los brazos, pero baja los hombros. Mantén la espalda recta y quieta. Diez repeticiones más. Arriba. Arriba. Y eso, ¿eh? Lo posible con yo una música que a ti te motive, que te guste. Y ya verás como es mejor. Con música así no se lo es mejor. Si yo pusiera una música de forma ahora se escucharía fatal luego en el vídeo. Y ya verás como es mejor. Siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora sí que nos vamos a ir al suelo con los cartones de lencio. Vale, chicos. Nos vamos a ir al suelo. En este caso, una seccioneta. Vale, vosotros juegamos el peso. O sea, si ves una boqueta grasa, una toalla, una cara de servir. Seguimos con los cartones de leche. Pasa arriba. Abrecuras del pecho. Vamos a seguir haciendo lo mismo. Un brazo. El otro. Veinte repeticiones. Veinte. Veinte. Veinte por los dos. Y luego pasa lo mismo como un muerto de cadera. ¿Sí? Recuerda siempre que tienes que tener los codos un poquito flexionados. Cuatro. Cinco. Y hace falta juntar los cartones. Solo traerlos encima de tus hombros. Controla al llevar la leche, el agua, lo que tengas. Y que no se te vaya el cuerpo del lado con el brazo. ¿Sí? Entonces, cuando estás fijo, estame. Tienes más. Abrecidas, abrecidas. Ocho. Tienes más. Tienes más. Tienes más. Tienes más. Tienes más. Y la última. Otros dos. Este es más fácil. Haremos alguna repetición más. Hasta veinte. Tienes más. Tienes más. Mínima repetición en el codo siempre. Ocho. Nueve. Vale. Vamos a seguir igual. Aceptamos un piezo de la cadera. Abre, subes. Cierras, bajas. ¿Vale? Las sensaciones es que tienes que ir tirando desde las rodillas hacia los pies. Y, por supuesto, apretar los glúteos al subir. Cinco. Seis. Será los últimos. Ahí le contamos ahora. Y sigue. Últimas diez con los brazos. Diez. Vuelve arriba. Nueve. Y vuelve al suelo con la cadera. Seis. Uno. Cuatro. Tres. Dos. Haremos hecho 20 elevaciones de cadera. Dejo la leche y sigo, pero le agrego un pequeño rebote arriba. Vuelvo al suelo. Uno. Dos. Vuelvo al suelo. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Cuatro. Relaja los hombros. Relaja los brazos. Dos. Y lo que tienes que hacer antes. Es como que vas tirando desde las rodillas hacia los pies, agotando el culo. También veinte. Y es que necesitas más arriba. Pequeño rebote y bajas. Pequeño rebote y bajas. Nueve. Ocho. Dos. Otro. Cuatro. Chicos. Arriba. Pequeño abajo. Pequeño abajo. Dos. Y una más. Atención. Quédate arriba. Un buen poquito más. Los pies, las rodillas. Abre. Cierra. Abre. Cierra. Los hombros están relajados. La parte superior del cuerpo está relajada. La parte posterior del cuerpo, detrás, sobre todo, limpios, piernas. Una vez más. Un buen poquito más. Un buen poquito más. Siete. Seis. Siete. Siete. Una más. Bane abajo, poquito a poco. Acerca un poquito las rodillas al pecho. Presiones hacia abajo. Puede ser suave para el cerebro. Salvarle al otro, para relajar la espalda. Muy bien. Ahora vamos a volver a los cartones. Pero vamos a utilizar solo uno. Si. Hasta la pierna. Levas la pierna. Y abajo. Arriba. Sin levantar los hombros. Vamos a hacer treinta repeticiones por lado. Aprenda la rodilla. Máximo recorrido. El calor nos al suelo. La batera está apretada. Y aquí tengo un poquito de presión en el codo. Diez. El trozo está completamente quieto. Y aquí tengo dos brazos. Vente. 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 Cuatro modos. Abre y cierra. Abre y cierra. Dos. Uno. Vale. Cambiamos. Treinta repeticiones. Otra casa relajado. Abre y cierra la rodilla de la pierna que mueves. Y la venta de abajo. Diez. Y como cambia en tu música, ¿eh? Con música, mucho mejor, por supuesto. Veinte. Y vamos. Y no hay dos. Vamos a hacer. Segundo. Tres. Dos. Uno. Vale. Seguimos un poquito más con los brazos. Nueva los cartones. Fijera de brazos. Un brazo sobre la oreja. Un brazo sobre la cadera. Treinta repeticiones también. Tres. Entonces, un brazo sobre el todo. Seis. Siete. Bén. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dos. Tres. Nueve. Una más. Vale. Quédate. Vete hacia adelante y hacia atrás. Solo diez. Diez y diez. Nada. Un poquito. Aguantando ahí. Apretando el codo para rodilla contraria. Nueve. Vale. Cambiamos al otro lado. Brazo y pieza contraria. Uno. Dos. El brazo de abajo. Ten en cuenta de flexionar un poco el codo. Atón fuerte. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Una más. Y diez. Un más. Boca abajo. Vamos a quitar un poquito la escoba. Y aquí. Y vamos a colocar los brazos en cruz. Junta los pies. ¿Vale? Clávalos en el suelo. Y desde aquí. Subes a un lado. Bajas. Subes alrededor. Seguimos con un poquito de trabajo en el lugar. Exhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Tres. Cuatro. Cinco. No hace falta subir. No hace falta rotar al máximo. Solo un poquito. Con que subas un poquito, no se tensa todo el cuadrado de lumbar. Un diez más. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Si levantamos pies. ¿Vale? Tres. Dos. Una vez más. Arriba. Arriba. Vale. Ahora aguanta la posición. Apuñando las rodillas en el suelo. Los codos debajo de los hombros. La espalda recta. ¿Sí? Y quédate aquí. Simplemente. Vamos a controlar por reloj. Un minuto. Va. Un minutito ahí. Sin movernos. Viendo hacia abajo con la barbilla cerquita del pecho. Apretando el abdomen. Apretando el abdomen. Los antebrazos empujan un poco hacia el suelo. Los hombros lejos de las orejas. Evitamos levantar el culo. Ahí. Espalda recta. Tenemos 30 segundos hechos. 30 segunditos más. Esto es un trabajo abdominal. Al final. Doblala. Regundito. Sin moverte. 5, 4, 3, 2 y 1, muy bien, vale, vamos a volver boca arriba, ahora para hacer un poco de trabajos abdominales y desde aquí, tocas, 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 intenta relajar los hombros, asegúrate de que están cubriendo las rodillas y no que haces esto, vale, aquí no, con las rodillas las vamos separando, las colmas de las manos, el cosite, que están rotadas hacia arriba, 10 más, 1, 2, 3, 4, 8, 9 y 10, vamos a continuar aquí, 1 más arriba sin moverte, que te molesta más arriba, apoya, 6, 7, 8, 9 y 10, mira, 3, 4, 5, haremos 20, 4, 5, 7, 8, 9, 10, mira, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, alcanza un poquito, vamos a hacer los exercicios más naturales y a estirar, ¿vale? Tóngate, apoyas la cabeza en el suelo y subes una pierna, subes la otra y bajas al sol. Uno, dos, tres. El brazo de arriba delante del pecho para que no se mueva la columna. Cuatro. Si quieres un poco más, los pies me tocan el suelo. Veinte, veinte y ya está. Siete. Subo, subo, bajo. Fíjate que los movimientos van a ser muy grandes, pequeñitos. Los lados, pequeñitos, ya está bien. Diez más. La cadera mirando hacia arriba, que no se vaya hacia atrás. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Bien. Cambio de lado. Último ejercicio de hoy, ¿sí? Luego estiramos un poco, apoyas la cabeza, adelanta un poco los pies también, que no te quede justo al lado de la cadera, ¿sí? Adelantas un poquito. Ahí. Y tú tienes que ver la pierna entera, el brazo de arriba para estabilidad, el tronco delante del pecho. Sube, subes, bajas los dos. Puedo volver al suelo, o me puedo quedar en el aire. Tres. Cuatro. Tres. Cinco. Tres. Tres. Últimos diez. Arriba, arriba, bajas. Arriba, arriba, bajas. Nueve. Ocho. Tres. 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 Cuatro. Tres. Dos. Una más. Muy bien. Y ya estamos. Vamos a estirar un poquito. Volvemos a la posición de cuadro P de ahora, para movilizar un pelín la columna. Inhalar, tomar aire, llevar la patilla hacia el pecho, exhala, Tira hacia abajo, sin arquear la espalda hacia abajo, colocando la recta. Cuatro repeticiones. Barrilla contra el pecho. Recta. Dos. Inhalas. Exhalas. Tres. Una vez más. Inhalo. Y exhalo. Cuatro. Vale. Lleva la cadena hacia los talones. Estira los brazos delante. Estiramos, no, ahora nos relajamos, perdón, relajamos, te van a quedar flexionados los codos. Quedamos un poquito ahí, unos segunditos. Relajando todo el cuerpo. Y desde esta posición, vamos a cruzar el brazo con la palma hacia arriba. Ahí. Puede ser en cruz, o puede ser de ahora hacia arriba, donde tú notes más el estiramiento del hombro. Y el otro brazo estirado hacia adelante. Y también, al revés. Cruzas, palma hacia arriba, brazo estirado. Y el otro, la nada de la cabeza. Y la vamos por los dos. Colocas una mano arriba de la otra. Y empujas la columna hacia el lado contrario. Y notas el estiramiento de la espalda. Al revés igual. Y vas hacia el lado contrario. Ahora camina todos los dos de las manos hacia adelante. Y con la cadera, empujas hacia atrás, levemente. Empujo, 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 empujo. Muy bien. Nos apoyamos en las rodillas. Y vamos el codo hacia el pecho. Para estirar los hombros. La parte superior de la espalda. Rubiendo el pecho. Separando las estampas. Y bajando la cabeza. Ahí. Vale, al lado. Mueva hacia el pecho. Y tomate un poquito por arriba. Para estirar desde aquí. Una pierna arriba. Empieza a rotar la punta del pie a un lado. Hacemos un círculo muy grande. Y cuatro al revés. Dos. Tres. Y cuatro. Relaja el pie y acercas un pelín más la pierna. Ahora cruza. Y podemos coger por fuera de la rodilla. Si no llego, me cojo por dentro. Y empujo hacia adentro. Hacemos un círculo. A la pierna. Estira arriba. Acerca un minuquito. Y vamos dando la punta del pie a un lado. Al otro lado. Relaja el pie. Aumenta el estiramiento. Y cruzas. El talón sobre la rodilla. Me cojo de adentro si no llego. O me cojo de afuera si llego. Aguanta ahí un poquito. Relajando las dos, por supuesto. Ahora con los pies apoyados en el suelo. Un brazo. Empuja hacia el pie. El otro empuja por detrás de la cabeza. Cuenta. Tres. Dos. Uno. Y cambias. Haciendo una fuerza contraria. Tres. Dos. Uno. Cambias. Una fuerza para el lado. Tres. Dos. Uno. Y tres. Dos. Uno. Túmate de lado. Ayuda a levantarte con los brazos. Y te sientas. Estiramos las piernas. Acercamos las manos a los pies. O donde lleguemos. Y ahora un pie. Perfecto. Si no, donde llegue. Y voy empujando. ¿Sí? Vas empujando hacia abajo. Cruza una pierna sobre la otra. Con el brazo. La rodilla la empujas hacia aquí. La columna se va hacia arriba. Y hacia atrás. Al revés igual. Cruzar. Le pongo hacia adentro. La columna se va hacia arriba y hacia atrás. Subimos poco a poco. Como podamos. Ahí. Redundito. Vamos a volver a coger la escoba. Para estirar, chicos. Apoyarnos en la escoba. Empujas con la cadera hacia adelante. Con la rodilla hacia atrás. Estás intentando pegar el talón al glúteo. Al revés igual. Cójete de la escoba. A veces en clases os cogeis unos por otros. O tenéis que ir a encristar. Pues ahora vamos a tener la escoba para esto. Vale. La dejamos. Cruza una pierna detrás de la otra. Y nos vamos hacia la pierna de atrás. Y nos vamos hacia atrás. A un lado. Y al otro. Entrelaza las manos detrás de la espalda. Lleva las cosas hacia atrás. Abriendo el pecho. Lleva los hombros. Respira profundo. Una vez más. Y ya estamos por hoy. Lleva los hombros. Lleva los hombros. Lleva los hombros.